Y actividades se vienen en la región del Bío Bío y nos dirigimos precisamente a la provincia de Bío Bío, todo lo que hay en Los Ángeles, con este Carnaval de Los Ángeles para este fin de semana. Saludamos a la presidenta de Contour Bío Bío, parte de la comisión organizadora del Carnaval, Teresa Alarcón. Un gusto que nos pueda acompañar. Hola Constanza, hola Connie, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para informar todo lo que se viene en este Carnaval. Bueno, ya las vemos con poleras, ¿verdad? Ciertos, representativas de estos eventos, estas fiestas, que ojalá pudiésemos incorporar en distintas partes de nuestra región y nuestro país, porque pucha que nos alegra, pucha que congrega a las familias, ¿verdad? Nos da la energía que muchas veces necesitamos, ¿verdad? Y por lo mismo hoy también queremos conversar con Marianela Saez, quien es directora de Contour Bío Bío, parte también de la comisión organizadora de este Carnaval. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Muy bien, y a ustedes gracias. Y quiero tomarme de lo que tú dices, que es la alegría. Lo que más ha impulsado a crear esta idea de Carnaval es generar alegría en la comunidad y sobre todo en Los Ángeles, que hace mucho tiempo que no tiene actividades, que convoquen, que reúnan y que finalmente reúnan principalmente a la familia y podamos celebrar o disfrutar de los espacios libres, de compartir y eso. Mariela, esta es la primera vez que realizan este tipo de Carnavales. Y de qué manera es que se van apoyando también de la cultura y de todas esas ganas y de esa propiedad que muchas veces tienen las personas que quieren vincularse con este tipo de eventos. Sí, bueno, es la primera versión. Por lo mismo estamos un poco nerviosas, pero expectantes de todo lo que va a suceder. Y bueno, ¿cómo nos vamos plasmando de esto? Finalmente, solamente generar nuevos espacios, generar cohesión, generar que la comunidad disfrute de las áreas verdes, que los emprendedores tengan espacio y que finalmente, como hablamos siempre con Teresa, acabamos de retroceder a la delincuencia y que la comunidad se tome todas las áreas verdes que tiene la comunidad. Sí, lo que hay, Teresa, precisamente, de dar otra cara a Los Ángeles, de posicionarla también en el ámbito cultural, de dejar de verla como una ciudad de servicios, de lo que hay en la riqueza también de las artes, de la cultura. ¿Cómo se ha ido preparando? ¿Cómo está esa cartelera programática? ¿Qué cositas podemos encontrar este fin de semana? Oye, esto está maravilloso realmente. Bueno, nosotros hemos querido darle una identidad a la ciudad bajo el nombre Los Ángeles. Por lo tanto, queremos empezar a llenar Los Ángeles de ángeles y este año es la primera etapa donde el parque de Los Ángeles, que está frente al Jumbo, en la avenida Ricardo Vicuña, este año se donarán cinco estatuas que fueron donadas por privados, que las entregaremos al municipio, a la ciudadanía, para que el municipio se haga cargo de ellas. Así que eso, pues vamos interviniendo espacios para disfrutar y que las familias puedan salir en la tarde si se sientan seguros, que puedan participar y decir, oye, vamos a ir a recorrernos, vamos a ir a tomar fotos. Ricas temperaturas. Sí, ricas temperaturas. Bueno, y la actividad en sí va a estar muy, muy, muy entretenida. Van a haber foodtack, artesanos, van a haber actividades para los niños, juegos. Hay un pintor o escultor de Los Ángeles que va a tener el pintacaritas con sus actividades para que los niños participen. También hay un show de luces en la noche, así que está muy, muy entretenido. No se lo pueden perder. Sí, Mariela, ¿cuál es la importancia también del sentido de pertenencia? De querer justamente encontrar características particulares de Los Ángeles que haga que las, obviamente, personas que están desde allá puedan sentirse más vinculadas, puedan sentirse más representadas. Y no solamente ellas, sino que también los mismos turistas que pueden ir, ¿cierto? A estas versiones que se van a comenzar a generar con respecto a estos carnavales. Bueno, sí, este sueño en realidad que nace en Cotur y que era una idea de cómo darle una identidad a la ciudad, que es Los Ángeles y que para nosotros en su nombre tiene la identidad, empieza a generarse, como decíamos con Teresa, en Cotur. Y qué es lo que pretende finalmente es crear esta identidad, crear cohesión, generar que la gente se siente identificada. Y además de eso, que nadie que pase por la Ruta 5 Sur queda ajeno a pasar a conocer esta ciudad de Ángeles. Que estas estatuas que vamos a instalar el día sábado van a ser el primer hito. Pero la idea de esto es que cada año este carnaval se vaya nutriendo mucho más, ya sea en días y en actividades. Y ir tomándonos varios espacios públicos, ir llenándonos de ángeles, ir generando este concepto potente de ángeles que nosotros creemos que es súper marqueteable, súper bonito, es súper alegre también. Entonces, no sé, pues imagínense esta ciudad llena de ángeles. Así que eso es lo que queremos lograr y con eso también generar identidad. Creemos que Los Ángeles es Los Ángeles y tenemos que llevar este nombre, o sea, extrapolar ángeles a todo nivel, en todas partes, hasta en los letreros de las calles, diga ángeles, así que... O sea, precisamente, Mariela, ahí todo lo que hay con el carnaval es un angelito, pues tiene sus alitas. Sí, es un ángel. Y además nuestro eslogan es el ángel que quiera ser, porque finalmente creemos que Los Ángeles inevitablemente están ligados a algo religioso, pero también creemos que Los Ángeles están para todos, entonces el eslogan es el ángel que quiera ser, un ángel bueno, un ángel mal, un ángel de la diversidad, un ángel de la cultura, del arte. Y por lo mismo, en esta actividad del día sábado, como decía Teresa, van a haber artistas, van a haber música en vivo durante todo el día, DJs, y además de esto, el gran carnaval, que es el pasacalle, que le decimos nosotros, que va a partir desde la Plaza de Armas y va a pasar por este Paseo de Los Ángeles, donde van a haber muchas agrupaciones artísticas de la ciudad. Bueno, otros vienen de Concepción, incluso algunos. Bueno, va a ser batucadas, colegios, al final son casi 20 agrupaciones como esta fiesta de luces y terminar con esta alegría vibrante en la calle alrededor de las 9, 10 de la noche. Sí, a pesar de que muchas veces el arte no es tan bien valorado como debería en nuestra región y en nuestro país, cada vez que hay eventos, cada vez que queremos levantar, están los actores, están los artistas, están los músicos, en este caso estos carnavales que vienen a realzar también Los Ángeles. ¿Qué se siente vincular a artistas que obviamente van a formar parte de un trabajo como este? El generar también, no sé, la posibilidad de que se vayan creando otros colectivos en torno a un evento que es tan marcador para Los Ángeles. Oye, mira, esto la verdad es que ha producido muchas cosas maravillosas. A los artistas se les está dando un espacio, se les está dando un lugar, ellos van a poder mostrar todo lo que hacen y eso yo lo encuentro maravilloso. Fíjate que dentro, bueno, algo que quiero que no se me vaya, esto es un espectáculo totalmente gratuito, por lo tanto, solo, solo tienen que ir vestidos con algo que los identifique como ángel. Ese es el único requisito porque es la idea, es el espíritu de este carnaval. Eso es lo que queremos. Lo otro que quiero mencionar también, que aquí nos ha acogido la ciudadanía, acogió la idea, hay mucha participación de la ciudadanía, de las autoridades, entonces hemos logrado juntar a toda la ciudadanía. Y ahora queremos que parte de la región de Concepción también nos vayan a visitar y sean parte del carnaval, se sientan parte de esto. Sí, con lo que decías tú también, nos hemos dado cuenta de todas las personas que han querido participar como artistas, que son principalmente los que van a estar en el pasacalle y ha sido súper reconfortante realmente brindar este espacio porque pasa que todas estas personas que se dedican a la danza o al arte desde esta perspectiva no tienen realmente dónde presentarse, entonces es súper triste porque ellos igual trabajan todo el año, están todo el tiempo preparándose, bailando las batucadas o las personas que tienen otro tipo de representaciones artísticas, entonces tener esto y que se pueda generar en otras ciudades lo encontramos maravilloso y por eso estamos súper felices de estar integrando a la comunidad en todas sus aristas, con los artistas, con los comercios, también creemos que esto va a levantar la economía de la ciudad, entonces es aporte como por todos lados. Eso quiero llegar, aportar en la economía local, porque nosotros creemos y por eso también visibilizamos muchas de estas actividades que se van dando a lo largo y ancho de toda la región, de lo que puede ser, no sé, ya pensando que las personas trabajan de lunes a viernes, sábado en la mañana, tomar el auto, tomar un bus, como uno se quiera transportar, llegar a Los Ángeles, pasar todo el día, pasar la noche al otro día, recorrer también, todo lo que hay precisamente, Teresa, de aportar en eso, en reconocer nuestro espacio, la Plaza de Los Ángeles, yo la encuentro de las más lindas que hay en la región, aparte que como, no sé, tiene una característica, la sombrita, qué ideal ahí, uno entiende que en verano las temperaturas llegan bien altas en Los Ángeles, pero en esta época es agradable, todavía queda una brisa muy agradable, tenemos también esa fortuna de estar a cuánto, hora y media, en auto. Una hora y media máxima. Mi pareja ahora en la mañana fue a Los Ángeles por trabajo y se demoró como una hora veinte. Estamos muy cerca. Estamos al lado. Sí, oye, vienen muchas cosas para todo lo que es turismo en la región del bio-bio, estamos trabajando fuertemente con el tema de los viñateros, también se viene algo muy interesante, que ya nos tendrán acá para contarles esa parte, ahora vinimos a hablar lo del carnaval, la idea es que la gente sienta que fue a Los Ángeles a pasear o recorrió y se lleve un recuerdo, una buena experiencia y pueda recomendar. Eso es lo importante. Fíjate que yo siempre parto de la idea, y bueno, yo llevo más de 30 años trabajando en turismo, entonces cuando dicen, porque la gente se enfoca mucho en el turismo de ocio, que es muy estacional, pero yo digo, no, veamos el otro, el deportivo, el de incentivo, el de eventos, congresos, qué sé yo, porque tenemos un turista tres, cuatro días en un destino donde ese turista va a tener que tomar desayuno, almorzar, mínimo tres comidas diarias, va a tener que alojar en alguna parte, se va a tener que movilizar, por lo tanto, así es, va a tener que comprar algún recuerdito. Y eso es lo que tenemos que apuntar, de que se lleven una muy buena experiencia y nos puedan recomendar a otros y decir, oye, mi próximo destino, quiero volver a Los Ángeles porque me faltó conocer. Y como tú dices, la plaza de armas, la verdad, es que tiene mucha historia. Si hay que ver qué significan esas cuatro estatuas que están en la plaza, te apuesto que no sabes. No, no, desconozco la historia. Ya, eso representa las estaciones del año, primavera, invierno, verano, otoño. Por otro lado, también tenemos 12 palmeras, una es chilena, la otra es brasileña y la chilena tiene más de 400 años. Entonces, la plaza tiene historia, hay que contarla y eso es lo que queremos hacer con el turismo. Contar la historia, pero a través de, como bien hemos ido hablando, de un carnaval. Sí, ¿y cómo se preparan para esta fiesta? Oye, mucha gente sueña con los carnavales de río. Sí. Yo recuerdo los carnavales que se hacían, los carnavales que se hacían aquí, me acuerdo para las fiestas de la primavera, cuando hace muchos años atrás, con los carros alegóricos, Salcahuano también se hacen ciertas estas fiestas. Pero, ¿cómo se preparan para un evento de esta magnitud? También, donde va a haber brillo, va a haber color, van a haber niños y niñas, una motivación que son los carnavales. Sí, mira cómo nos preparamos, llevamos desde marzo preparándonos, creando nuestra idea y realmente colocándole mucho amor y mucha energía para que de verdad sea una fiesta de disfrutar, donde todos estén felices. Y creo que la alegría es lo que predomina en esto. Nuestro sueño realmente es que este carnaval, que va a ser esta primera versión, un solo día, esperamos que sean después dos, tres y, ¿por qué no?, una semana. Así que los invitamos todos a participar de este gran carnaval pasacalle, que va a tener música en vivo, DJs, foodtruck, comida, obras de teatro, pintacaritas. En realidad hay muchas actividades y con Teresa y con todo el equipo organizador, la verdad que hemos dejado el alma en esto para crear este concepto que es Los Ángeles como ciudad y además un carnaval que lo va a ir posicionando año a año. Así que igual esperamos que se sume mucha comunidad porque de verdad va a estar hermoso, va a estar lleno de sombras, lleno de espacios de confort para que vayan con la familia, con los niños y disfruten de todo el día porque esa es la idea, que estén todo el día en el parque maravilloso que es el parque Avenida Ricardo Vicuña y resguardado totalmente porque va a haber mucha seguridad y como les digo, sombras por sobre todo para que las familias se instalen durante todo el día a disfrutar de la música de los payasos que vamos a tener hasta payasos. Oye, yo quiero mencionar algo que no es tan solo el día del carnaval. Hay actividades que ya van a partir mañana. La Universidad Católica de la Santísima Concepción organizó un evento, mañana es un taller a las 18.30 horas en la sede de Los Ángeles que está en la calle Cabo Policán, no recuerdo el número. Una actividad donde van a explicar qué significan los ángeles y todo lo que tiene que ver la parte religiosa en la catedral. Fíjate que en esto se quiso participar el obispo. Por lo tanto, mañana hay toda esta explicación de Los Ángeles y el día viernes tienen abierta la catedral durante todo el día con guías turísticos explicando lo que van a decir mañana. O sea, cosas como estas están sucediendo. También el viernes en la tarde hay otra actividad que es de empresariado. también se enmarca en el tema de esto del carnaval. Por lo tanto, no es el día 16. Las actividades ya están partiendo a contar de mañana a través de la Universidad Católica de la Santísima Concepción más el Obispado de Los Ángeles. Importantísimo. Hay todo lo que se está articulando y bueno, nosotros siempre a través de la pantalla de TV felices de dar alternativas. Nos ven las personas también de Los Ángeles de alrededor. El llamado es a todas las comunas, las 33 comunas y por qué no también de Ñuble de la Araucanía que se pueden trasladar. Son distancias súper transitables. Un panorama ideal para este fin de semana. Hagamos la última invitación ahí a la Cámara 1 para quienes nos están acompañando. Se están sumando a la sintonía y ahí para que nuestro equipo digital haga la invitación también a través de redes sociales. Así que a toda la familia que vaya a disfrutar de este día. Lo único que les pedimos es que se sumen con unas alitas o con una polera o lo que sea. La uriola. Una uriola para poder generar esta imagen colectiva de Ángeles que va a quedar plasmado en la memoria de la región del Bío Bío para seguir haciendo más carnavales de Ángeles en las próximas versiones. Oye, yo no me puedo ir sin no agradecer a todo mi equipo, por favor. Ha sido Marianela Saez quien la tengo presente, Lilian Saez que ha sido una de las grandes gestoras, Carlos Carrasco, Fernanda Agos Padilla, y Martin Puffe. La verdad es que hemos tenido un trabajo arduo y yo no me podía ir sin agradecerles a ellos. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué bello contenido que nos traen hoy día! A seguir creciendo con Los Ángeles, ¿cierto? Como este eslogan, ¿cierto? Y esta forma de poder comprender Los Ángeles con ese mundo tan bello que no solamente desde lo religioso como bien plantean ustedes. Así que a disfrutar de este carnaval, a gozar la vida desde Los Ángeles y toda la gente que quiera también formar parte de bienvenidos y bienvenidas sean. La angelita de acá de TVU, Andrea Barrientos, va a ir, ¿cierto? Este fin de semana viaja, Andrea? Va de angelita. Se va volando. Maravilloso. Así que a disfrutar de este día hermoso que va a haber. Además van a ver 20 grados, así que vamos a tener un día fantástico. Espectacular. Así que con esta información relevante que invita a disfrutar de este carnaval desde Los Ángeles, ¿nos vamos a una pausa? Pausa rápidamente, a continuar con este día de emprendimiento, emprendedores y emprendedoras que ya se están alisando para este retorno a la pausa.